¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Mared aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo una vídeo reacción nueva en el canal y vamos a ver a Hyper Shadding vs. Naso en 3D, amigos. Ya han pasado muchísimos años desde la animación original, que no recuerdo ya cuando era, la verdad... Hace mucho, mucho, mucho tiempo. Yo creo que yo tenía como unos 10 años, más o menos, cuando salió. Y bueno, actualmente tengo 24, así que fue bastante tiempo. Ahora vamos a ver este homenaje que le hicieron en 3D. Vamos a ver qué tal, amigos. Así que vamos a empezar. Y no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este. No olviden checar las animaciones en el canal original que están... Bueno, el canal, el link al canal está abajo en la sección de la descripción. Por si quieren ver el canal. Y ahora sí, vamos a verla. Vamos a ver este súper, súper cortometraje. ¡Fant! Shadow. Ahí está Perfect Naso ya. Perfect Naso encontró a Shadow, amigos, y le está dando un buen golpe, amigos. Un buen golpe. No podemos dejar que Naso se haga lo que quiera, ¿no? Es lo que dice Tess. Y aquí viene, amigos, la mejor parte de la animación fan. La parte más épica, amigos. Porque aún recuerdo lo que sucede. A pesar de que pasaron muchos años, todavía lo recuerdo. Sonic y Shadow tienen que utilizar el poder de las esmeraldas, amigos, para volverse más fuertes y acabar con Naso. Venga, amigos, al estilo Sonic Adventure 2. Nani, esas esmeraldas. Las esmeraldas le están dando el poder positivo a Sonic y a Shadow para... Ya verán. Y Naso utiliza el poder negativo, se supone. Es Hypersonic, amigos. Y Hypershadow. Wow, amigos, está genial. Es la primera vez que veo este corto. Está genial en 3D, amigos. Me encanta. Wow, no. Por fin, amigos, por fin se viene lo que esperábamos. La fusión, amigos. La fusión de Sonic y Shadow. Shadig. Hyper Shadig, amigos. Aunque no era tan así. Pues Hyper Shadig tenía... Más picos, tenía más picos, más púas. ¿Eres Sonic o eres Shadow? ¡Soy Shadig! Ha dicho que es Shadig, amigos. No es ni Shadow ni Sonic, es Shadig. Puedes usar cualquier truco, pero solamente vas a retrasar el fin de este mundo. Dice... ¡Wow! Se ve genial, Hyper Shadig. Muy galáctico, amigos. No sé cómo. Tiene como estrellas. Es demasiado fácil para Shadig. Naso. Perfect Naso. No es nada. Y ahora Shadig en el máximo poder, amigos. Contra Naso. Pero qué precioso, amigos. Qué épico. Aquí se viene lo mejor, eh. Está bastante bien la animación, eh. Y se estrenó hace como una semana este video, creo. Solamente que no había tenido tiempo de reaccionar, pero quería reaccionarlo en el canal. Hasta Robotnik está viendo la épica pelea, amigos. Ni siquiera está interfiriendo. Vamos, Shadig. Vamos. Dale con todo. Venga. Toma, toma. Amigos, me trae buenos recuerdos esta cosa. ¡Wow! Destruyendo meteoros y toda la cosa. No me acordaba que peleaban en el espacio. Eso sí no lo recordaba. Pero qué épico. ¡Wow! Desde la estratosfera, amigos. Le mete un golpe. Y lo lleva... Bueno, pensé que se iba a estrellar. De hecho, recordaba... Bueno, no recordaba, la verdad. No me acordaba de si se estrellaba o no. Uy, ustedes no son tan fáciles de matar. Uy, ustedes no son tan fáciles de matar. No sé cómo se trae esa unificación con el control de caos, pero tengo que admitir, que fue muy impresionante. Dice que está impresionado por su técnica de unión con las esmeraldas, el caos. Super Shaddick. ¿Cuántos anillos has quedado después de esa pequeña transformación? Mmm... Nassle le está preguntando que cuántos anillos le quedan. También admito que admiro tu habilidad de convertir la caos en la super esmeraldas. ¡Uy, transformó las esmeraldas en super esmeraldas! Y... Nassle... Está utilizando la energía negativa, exactamente. Lo que les decía hace rato. Y ahora se viene la batalla final, amigos. Ok, Nassle está diciendo que Shaddick tiene mucha velocidad, pero él, Nassle, tiene más poder. Ahora va a explicar... Su origen. Él nació del poder oscuro de las esmeraldas. Dice que tiene más poder que cualquier estrella. Quiere absorber la energía negativa, que nunca podrá superar. Eso es verdad, Knuckles. Tu precioso esmeraldas preciosa, una fuente de energía infinita, creada por los dios ellos mismos. No importa cuánta energía absorbe, nunca podrá llegar a un nivel de infinidad. Por eso, la única solución es detonar el planeta, Nassle quiere absorber la suficiente energía como para volverse tan poderosa como la esmeralda maestra, pero no puede. Y su plan es destruir el planeta por eso. No voy a ser desesperado por la subordinación eternamente hacia esa roca. Él quiere ser más importante que la esmeralda maestra. No quiere que la esmeralda maestra tenga el mismo más poder que él. Dice que vamos a ver cuántos anillos tiene, cuántos anillos te quedan para parar esto, dice el Nassau. Y aquí va su super ataque final con la energía negativa de las esmeraldas. Y Sonic utilizando, digo, Shadik utilizando todos los anillos de la Tierra. No solo de Angel Island, de todo el planeta. ¡Wow! ¡Qué bien, amigos! Se ve muy, muy bonito. Y tiene muy buena calidad, ¿eh? No había notado que está más, no solo en Full HD, sino que creo que está en un poquito más alto que el Full HD. Se ve muy bonito. ¡Wow! ¡Esa bola, amigos! Es como si fuera un agujero negro o no sé, no sé. Es una bola de energía oscura. ¡Oh, Hyper Knuckles! ¡Oh, Super Knuckles! ¡Es Super Tails! ¡Wow! ¡Qué bonito, amigos! ¡Qué bonito! Super Knuckles rosa me agrada. Me agrada mejor que... Me agrada más que las versiones que utilizaron en... En Sonic Heroes. Que simplemente se rodeaban por una energía. Venga, super golpe de Knuckles de Super Knuckles. Combinado con el rayo de Shadik. Y ya está, amigos. Lo mandan al infinito. No me acordaba así que terminaba así. O sea, no me acordaba cómo terminaba. ¿Sigue vivo? Y Shadik está perdiendo su transformación. Y ahora, ¿dónde fue? ¿Qué? ¿Estoy aún vivo? Los enemigos eran más únicos que pensaba. ¡Feliz! Creo que solo intentaré destruir la Tierra de nuevo. ¿Fuera de la galaxia? Le quitó el poder. ¿Cómo? ¿Cómo rayos? No sé, amigos. ¿Cómo rayos le quitó el poder? A Naso. Pero ha alcanzado su máximo poder en su transformación. Y yo valió. ¿No puedes hacer esto? Shadik le está quitando el poder del caos. Bueno, el poder que Naso utilizó de las esmeraldas. Los personajes de Vocaloid. Y así, amigos, es como Sonic y Shadow derrotan a Naso y salvan al universo entero. Al universo entero. Porque ni siquiera al planeta. No, al universo entero. Y así, la Tierra fue salvada. La Tierra fue salvada. Porque los héroes, no sé qué, no alcancé a leer. ¡Oh! Muy bonito, amigos. Muy bonito que estuvo, ¿eh? ¡Wow! Muy buena animación. Bueno, gente de YouTube. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita, como les había dicho antes. Y checar el canal del creador. Y, bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!